Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las campañas electorales, los medios de comunicación juegan un papel fundamental por lo que deben de mantener objetividad e imparcialidad. Esto dice el presidente Calderón en Toluca, en el Estado de México, al participar en la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT. En el acto, el presidente subrayó que a nadie le conviene romper con el equilibrio informativo y destacó que los medios tienen la obligación de dar a conocer todas las plataformas políticas, todas. Ustedes juegan un papel fundamental en el actual proceso electoral. Es importante que los medios continúen asumiendo la responsabilidad que les corresponde para que emplee la pluralidad, la objetividad, la mesura, la tolerancia y la imparcialidad en este proceso. Necesitamos que en México prevalezca precisamente la sensatez más allá de la intolerancia. Ahí mismo, el director del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, este hombre, Tristán Canales, tocó el tema de las recientes manifestaciones del movimiento Yo Soy 132. Señaló que los jóvenes tienen derecho a participar y a ser escuchados y que los medios de comunicación tenemos la obligación de que estas voces sean atendidas. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.